Hay una muestra en la carabela, ¿no? Pero yo decía, la controversia de la carabela en sí mismo, que finalmente alberga actividades culturales que están relacionadas con nosotros, que cultiva lo propio, lo local, y bueno, está cumpliendo una función bastante noble, ¿no? Sí, mira, por suerte Héctor Casiabue, que es el coordinador en la carabela, porque la carabela, aclaremos que pertenece a la municipalidad, lo convirtió a la carabela en un centro expositor. Entonces ahí permanentemente hay exposiciones de gente locales y de gente de afuera. Me refiero a artistas o no, hay otros rubros que también exponen dentro de la carabela. Bueno, nosotros, que somos la cooperativa La Minga del Mar, conformada en el 2020, tenemos un eje que se llama cultural, que es, perdón, cultural, hay otro productivo y otro comunicacional. Bueno, pero en el cultural estamos, no todos, porque hay distintos grupos que trabajan en los distintos ejes, ¿no? Ya va el segundo año que hacemos esta muestra de arte, que se llama Embarcados en un viaje anticolonial, y lo hacemos por el Día de la Diversidad Cultural, que acá, bueno, va a ser feriado largo, ¿no? 11, 12, 13 y 14. Y nosotros lo que hacemos, empezamos el año pasado con Bea Canobra y José Quiroga, que son de San Clemente, pero pertenecen a la cooperativa. Y, bueno, hicimos la primera muestra, dijimos, ¿por qué no nos vamos adentro de la carabela? Porque siempre estábamos en el playón, mostrando y hablando con la gente que era la vida de los pueblos originarios. Entonces hablamos con Héctor, que también está de acuerdo, y bueno, ahí nos fuimos, ¿no? Aprovechamos esta oportunidad que nos brinda el coordinador, y lo que hacemos es como un hilo somos, ¿no? Porque hay artistas de todas las localidades, de San Clemente, de Nueva Atlantis, de Mar de Ajonas, Toninas, Mar de Tuyú. Y entonces, bueno, no es una muestra de un artista solo, porque en realidad participan artistas plásticos, participan grabadores, artesanos, ceramistas, dibujantes y escritores. Pensamos en hacer dentro de la carabela la exposición para que la gente que nos visita se lleve las dos historias. La de Colón ya la conocen, la de la carabela también, pero la de los pueblos originarios no. Y te garantizo que el año pasado tengo un libro que yo pedí a la gente que deje su parecer, ¿no? Y todo el mundo, no hubo uno que esté en contra, dijo, qué bueno que está esto, por fin nos cuentan las dos historias. La inauguración es el jueves 10 de octubre a las 18 horas, y el 11 ya arrancamos para toda la gente. Y continúa hasta el 30 de noviembre, porque una vez finalizado el fin de largo, se anotan las escuelas, que ya tenemos varias. Somos Radio Noticias.